Amigos, amigas, ¿Cómo están? Espero estén teniendo una excelente tarde. Se ha venido enfrentando algunos problemas el presidente de México, sobre todo por los comediantes o estos pseudoambientalistas que están intentando frenar el Tren Maya. Desde hace unas semanas presentaron una primera suspensión en contra de este tramo cinco de Tren Maya y apenas hace unas horas acaban de poner otra suspensión, ya sería la segunda suspensión, ¿No? Y hoy justamente el presidente habló de esto y lo que acaba de decir el presidente, pues revelaría la estrategia que implementará para que no puedan frenar el Tren Maya. Una estrategia que ya aplicó y funcionó. Entonces, estos pseudoambientalistas se van a quedar con las ganas. Vamos a hablar de toda esta información, le agradezco mucho a todos ustedes que ya se están sumando a este video, muchas gracias por darle me gusta y por compartir la información. Miren, eso es lo que vimos hace apenas una semana, suspenden provisionalmente el tramo cinco del Tren Maya. Una vez que se hablaba de esto, empezaron a festejar los opositores, ¿No? Que lo iban a frenar, lo iban a parar. Lo que pasa es que los opositores, pues, quisieran que no se haga ningún trabajo. Pero bueno, esto que estamos viendo aquí en la pantalla es de apenas hace unas horas, donde se dice juega esta segunda suspensión provisional que frena el tramo cinco del Tren Maya. Y esto es lo que habría motivado al presidente López Obrador a implementar la misma estrategia que ya aplicó una vez y que funcionó. Y con esta estrategia no podrían frenar el Tren Maya. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente cuando se le cuestionaba justamente sobre esto. Una segunda pregunta que tiene que ver con el asunto del Tren Maya. Ya usted hace unos días mencionaba que van a dejar los tramos que representen complicaciones hacia el final para poder avanzar en el resto. Pero incluso, bueno, ya algunas organizaciones han adelantado que vienen al menos tres amparos más. Ayer se hablaba de una suspensión, una segunda suspensión para este tema del tramo. Preguntarle hasta dónde o en qué punto considera que pueda llegar una conciliación para poder avanzar en el tema del tramo cinco. Si en algún momento ha pensado tal vez que se pueda regresar, por ejemplo, al asunto a la carretera 307, algún cambio o cómo van a resolver el asunto de la lluvia de amparos y también el tema de cómo respondería su gobierno ante la situación. Pues la lluvia de amparos la vamos a resolver como se resolvió. La lluvia de amparos en el aeropuerto Felipe Ángeles. Pues esto es lo que dice el presidente, ¿no? Y es algo tan rápido que dijo el presidente que solucionaría todo, todo esto que están festejando los opositores. Vamos a usar la misma estrategia que utilizamos en el Felipe Ángeles cuando tenían más de cien amparos en contra del aeropuerto y el aeropuerto hoy ya está operando, ya está inaugurado. ¿Cuál es esa estrategia de la que se habla? Pues sí, esto es lo que se hizo. Dice aquí, es Santa Lucía área estratégica. La blindan contra amparos y es esto lo que harían justamente con el tema de Tren Maya o lo que ya están anticipando que van a hacer con el Tren Maya. El gobierno federal clasificó la base aérea militar de Santa Lucía como instalación estratégica. Esta palabra, instalación estratégica, con lo que blindó la construcción del aeropuerto en ese lugar contra las intenciones de echar abajo el proyecto. Y dice aquí, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, catalogó como instalaciones estratégicas todos los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipos, y demás bienes de la Sedena, y los incluyó en el inventario de la infraestructura estratégica del país. Esta es una de las propuestas que podría hacerse. Por ello, la Sedena solicitó al juez quinto del distrito en materia administrativa, revocar la suspensión definitiva que concedió en uno de los amparos tramitados por integrantes de los pueblos indígenas de Tecámac contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. O con esto, muchas veces ni siquiera son los vecinos los que hacen todo esto, sino son los intereses de los empresarios, ahora en este caso los pseudoambientalistas, ¿no? Disfrazados, hay que decirlo así, pues porque, ¿qué están recibiendo? No lo sabemos, pero lo vamos a saber, ¿no? Hay quienes ya han hablado de que sí les dan guión, de que sí podría haber incluso hasta pagos, no lo sabemos, no lo tenemos confirmado. Dice, con la declaratoria mencionada, se reconoció al aeropuerto de Santa Lucía como instalación estratégica, provocando que en caso de sostener la suspensión, se ponga en peligro las actividades que se llevan a cabo, como lo es el despliegue inmediato de personal y material desde el centro del país a cualquier parte del territorio nacional, para resguardar la defensa, integridad y soberanía del país. Entonces, esto es alguna de las cosas que podrían hacer, ojo, sin embargo, también hay otra estrategia en la cual podrían implementar, que es el tema de expropiar los terrenos, ojo, con consentimiento de los dueños, porque también ya empezaron a hacer un escándalo por eso. Pero bueno, vamos a escuchar, a seguir escuchando lo que dijo el presidente. Creo que todavía no llega a rebasar el número de amparos que presentaron en Felipe Ángeles. A ver si hacemos una investigación, cuando se pueda, ¿no? Porque ahí fueron muchísimos y se resolvieron, porque no son los propietarios, en este caso no son los campesinos, no son ejidatarios, no son pequeños propietarios, son pseudo ambientalistas, cada vez estoy más convencido de que son unos farsantes. Y mañana pasado vamos a hablar de eso a fondo, porque es increíble la destrucción del medio ambiente ahí. en donde ellos se están oponiendo al tren mayo. Increíble. Nada más que esa destrucción la están llevando a cabo empresas muy poderosas, acostumbradas a cooptar a todo el que se deja. Entonces, vamos a continuar. Es el Tren Maya una obra importantísima para el desarrollo del sureste. Pues así lo dice el presidente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la estrategia a seguir. La otra estrategia de la que se ha venido hablando, pues es expropiar los terrenos. Ojo, con indemnización. ¿Por qué digo esto? Porque ya hay notas periodísticas que estarían hablando, diciendo, no, López Obrador amenaza, ¿no? Amenaza con expropiar los terrenos entre estos, pues, reformas, quien dice esto, y manipulando la información que ahorita se las voy a estar, este, se las voy a estar mostrando porque los encabezados son así. Los encabezados son como muy escandalosos, ¿no? Así como estos, miren. Ordena AMLO expropiar terrenos para Tren Maya. Hay otro encabezado que también me llamó mucho la atención, no sé si esté aquí mismo. Aquí está, miren. Ordena AMLO expropiar terrenos, ¿no? Ordena AMLO expropiar terrenos para Tren Maya. O sea, como que, oh, no puede ser, les van a quitar sus terrenos. No, dice aquí, esto es lo que estamos viendo y es lo que les quiero mostrar. Miren, aquí está. AMLO ordena expropiar terrenos en el trayecto del Tren Maya donde hay abusos. ¿A qué se refiere con el tema de los abusos? Ahí les va. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya instruyó expropiar algunos terrenos ubicados en la periferia por donde correrá el Tren Maya, luego de que sus propietarios querían sacar raja y vendirlos al gobierno a sobreprecio. Y dice, no aceptan los avalúos. ¿Qué quiere decir esto? Ya fueron agencias a decirles cuánto valen, ¿no? Y sobre ese precio, pues pagarlo justo por los terrenos o bien un poco más, más no, sacar raja, como está diciendo. Quieren sacar raja, cobrar muchísimo. Ya di la instrucción que en donde hay esos abusos se haga valer la expropiación por utilidad pública y que se pague la indemnización a precio comercial, pero no más. Esto es lo que se está diciendo. ¿Y por qué se estaría diciendo esto? Mire, que que acaba de salir apenas el día de ayer. Calito Moreno en Campeche compró terrenos hasta en noventa centavos el metro cuadrado. Noventa centavos el metro cuadrado. Y después lo estaría vendiendo en tres mil quinientos el metro cuadrado. Es lo mismo que podría estar pasando aquí. Sabían que se venía este gran proyecto, compran los terrenos a los eh dueños originales, los compran a un precio muy bajo, y ahora que viene el gobierno, dice, bueno, pues, si yo lo compré cuarenta pesos el metro cuadrado, ahora te lo voy a dar en diez mil el metro cuadrado, ¿No? A ese tamaño, a ese pelo estamos hablando. Como era de esperarse, estos eh los voceros de la derecha, pues, festejan las suspensiones, pero pues se la van a pellizcar y hay que decirlo con todas sus letras. Juez da segunda suspensión provisional que frena el tramo cinco de Tren Maya. Carlos Lorenz Mora escribe esto, festeja, ¿No? Es como cuando Manuel Cloutier ayer que estábamos hablando de las ganancias que tuvo Pemex, CFE, y Dirt Pad, estas ganancias que vimos el día de ayer, pues, todo festejando, y este señor no, este señor habla de un Pemex quebrado y pareciera que le da gusto hablar de un Pemex quebrado, dice aquí, el pasivo total de Pemex al cierre de dos mil veintiuno, es de cuatro punto, cuatro mil doscientos veintidós billones de pesos, dice, las pérdidas del año pasado fueron de doscientos noventa y cuatro punto cinco mil millones de pesos, y el total de patrimonio déficit es de menos dos puntos ciento setenta billones de pesos, lo que quiere decir que Pemex está totalmente quebrada, ¿No? O sea, mientras todos hablábamos, o todos hablaba, incluso la propia, la bolsa mexicana de valores, decía, pues, Pemex, F, y Dirt Pad, pues, están ganando, ¿No? Le escribía esto al señor, lo dices con un orgullo, parece que te hace sentir feliz decir que Pemex está quebrada. Ahora una pregunta, espero la respondas, ¿Quién estaba desmantelando a Pemex? Y contestó el señor, sí contestó, pero contestó molesto, ¿No? Aquí está, en el tuit, este no sé, en el en el tuit este, no usé ningún adjetivo calificativo, ni bueno, ni malo, solo proporcioné datos, información, eh, dura, veraz, soportada de los estados financieros, y lo hago con el objeto de que le hablen con la verdad a la gente, y que ellos realmente empiecen a a rescatarla, y siguió escribiendo, pero parece, dice aquí, que al que no le entiendo aquí, al que la le verdad es a ti, igual que a ya sabes quién. Ah, ya corrigió acá, miren. Parece que al que le molesta la verdad es a ti, al igual que ya sabes quién. Pues se molestó el señor, ¿No? Porque parecía que festeja que está quebrada, la CFE. El presidente hablaba de que iba a hablar justamente de donde sí se está dañando muchísimo, pues, toda esta parte donde se está construyendo el Tren Maya, que aquí están los ejemplos de imágenes de Calica, esto es Calica, ¿Eh? Todo esto que está viendo aquí la pantalla es Calica, ¿Sí? Todo esto es Calica, miren, es Calica. Entonces, el presidente dice, no vamos a tener problemas, y continúa diciendo, porque le insisten, o sea, pues, ¿Qué va a hacer, no? Y dice, presidente, vamos a seguir, no vamos a tener problemas. Mencionan los, bueno, estas personas activistas que han dicho que se han promovido estos amparos, es que los anteriores fueron impugnados por Fonatur, y, bueno, no conocieron las razones por las cuales se impugnó, pero que se logró, pues, que avanzaran las obras, pero ellos consideran que mucho tuvo que ver con el acuerdo que se publicó en el diario oficial el año pasado, a finales del año pasado, si en efecto, el, pues, el objetivo del acuerdo será, precisamente, hacerle frente a este tipo de amparos para que siga la obra. No, es que el acuerdo lo suscribí, porque tenemos que avanzar, y ellos lo que quieren es que no hagamos nada, no me estoy chupando el dedo. Entonces, si no emito el acuerdo, pues, nos paran por completo. Eso es lo que ellos quieren. A ellos no les importa de que se quede inversión tirada, que es dinero del pueblo, pero yo tengo que cuidar eso, para eso me dijeron, para defender los intereses del pueblo. Además, dicen, es que no hay permiso. La famosa mía, lo que es el impacto ambiental, parte del permiso, digo, del acuerdo, fue para que se tuviese el tiempo y se hicieran bien las cosas, porque nadie quiere, nadie, destruir el medio ambiente. A lo mejor ellos sí, pero nosotros llevamos años luchando por la naturaleza, luchando por las causas justas, luchando por la justicia. Y ese acuerdo está validado por la autoridad judicial, por la Suprema Corte, es legal. Y es muy evidente, repito, ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde están los amparos? ¿Dónde está el dinero? Pues así lo dice el presidente André Manuel López Obrador. Y es que es una realidad. Si por la oposición fuera, que no se haga nada, porque quieren hacer quedar mal al gobierno. El presidente está haciendo muchos proyectos, muchos proyectos, entre estos, está el desarrollo del sur del país, que evidentemente el presidente está quedando bien. Bien, lo que vimos ayer con las ganancias de Pemex, CFE y DIRPAC, no les gustó a la oposición, increíblemente no les gustó, a pesar de que son beneficios para México, pero a ellos no les gusta, porque quien queda pues bien con las estrategias que se están planteando, es justamente este hombre, Andrés Manuel López Obrador, y a ellos no les gusta esa idea, ¿no? Ellos quisieran que le vaya mal, así le vaya mal a México, con tal de ellos sacar raja política, y poder decir se lo dijimos, y cosas así, ¿no? Amigos, amigas, yo les dejo con la información, muchas gracias por haberme acompañado, gracias por darle me gusta al video, y compartirlo en sus redes sociales. Nos vemos en una próxima nota. Bye.